Yo no tengo nada que esconder, yo sé que contra mí no tienen nada, entonces, ¿qué es lo que están preparando? Nadie se va a querer perder ese debate en el Congreso, no le va a quedar una duda. ¡Perfecto! ¿Cómo se atreve a hablar de dineros calientes en las campañas políticas? Cuando esos mismos dineros calientes entraron a su campaña para el Senado de la República, ministro. Escobar, el patrón del mal. Esta noche a las 9 en punto después de donde carajos está o mañana. ¡Gracias!